Ante el aumento de lluvias en el Valle del Cauca, las autoridades piden a los ciudadanos estar atentos, especialmente quienes habitan en zona de ladera o zona rurales altas, porque aunque en el departamento no se han registrado emergencias, municipios como UGA están bajo monitoreo constante. Hemos presentado algunos reportes mínimos, estamos atentos, tener especialmente cuidado con la cuenca del río Guadalajara de UGA, se aproximan, según el IDEAN, unas lluvias y la idea es que este municipio se encuentre en alerta, muy pendiente, en caso de que se pueda presentar algún tipo de situación en las próximas horas o en los próximos días. Por las lluvias esporádicas que se han registrado en los municipios, se hace monitoreo desde gestión de riesgo del valle con los coordinadores municipales. La pradera específicamente llovió en los últimos días fuerte, causó la crecimiento del río y esto causó que dos veredas que se comunican, entre ellas Bolo Negro, el río se haya llevado un puente artesanal hecho por la misma comunidad con troncos, con madera, y esto ha ocasionado que en estos últimos días esta vereda se encuentre incomunicada. Ya se está atendiendo por medio del municipio de Pradera esta situación con el fin de restablecer el paso de estas comunidades. Se espera que en noviembre y diciembre se presenten algunas lluvias, pero no tan frecuentes como las del inicio del año. Desde Secretaría de Gestión de Riesgo piden estar atentos a situaciones que se puedan presentar.